Bien, están los capitanes yendo al sorteo de valla, Juaco. Gonza penales. Marruecos me parece que hizo buen negocio hasta acá. Trajo esto cuando mucho creía que España lo pasaba por arriba. Lo tendrá que ratificar ahora desde el punto penal. Buen negocio y en la previa también arranca ganando porque en el sorteo Saiz le ganó a Sergio Busquets para comenzar pateando en esta Copa del Mundo a pesar de que en la jornada de ayer también Japón la arrancó ganando en el sorteo y no pudo quedarse con el triunfo frente a colar. Estadísticamente el que patea primero tiene más chance de ganar que el que patea segundo. Ramiro, tenías que comentarnos algo también al respecto. Sí, bueno, la televisación internacional mostraba algo particular porque Luis Enrique se apartó de sus futbolistas y dejó que ellos decidan quiénes iban a patear en estos cinco penales. UPPIR, limitada, ropa de trabajo, construcción, medicina, abrigo, cocina, lo que tu imaginación erija, somos UPP Paisandu 1294, telífero 2902, 3504. Bien, ¿quién va a rematar el primero por Marruecos? Rami. Abdel Amid, el número 11, Uti. No, Sabiri, el número 11, perdón. Bien, debe pegar Amid. Bien, repetime. Sabiri, el número 11. Bien, va a rematar Sabiri, el primer penal para Marruecos, el 11. Raro eso de Luis Enrique, no, de no decir la lista, que patee cualquiera, no sé. No me convence, no me convence, Uti. No me convence porque evidentemente el jugador sabe cuándo está y cuándo no, pero hay cuestión de también querer. Es una definición de penales, tiene una carga espiritual enorme, como cada una de las definiciones. Le va a pegar el 11, Sabiri, va a rematar el primer penal de la serie. Va a venir la orden del árbitro central, Rapalini. Le va a pegar Sabiri el 11, atención, se mueve Simón en el arco. Le va a pegar de pierna derecha, va a rematar el primer penal para Marruecos. Allá va, gol, bien pateado, gol, bien pateado. Abajo contra el vertical izquierdo, voló a la derecha el arquero. Pasa a ganar Marruecos a la definición de penales. Bien pateado, al palo contrario donde se tira Unai Simón. Por abajo, definición confiada del número 11, Sabiri. Luis Enrique dijo en una conferencia de prensa que le mandó deberes a los jugadores. Mil penales a patear durante la temporada. Veamos si cumplen. Bien. Va a rematar Sarabia, que ingresó para los penales. Va a rematar Sarabia, que vino para los penales, que tuvo la gran chance. La escupió el vertical. Le va a pegar el 22, Sarabia. Va a tomar carrera, ya convirtió Marruecos el primer penal de la serie. Esta es Radio Nacional, en los octavos de final de la Copa del Mundo. Le va a pegar Sarabia de pierna izquierda, toma larga carrera. Se mueve un hombre en el arco. Allá va Sarabia, palo, 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 palo increíble. Palo, palo, palo abajo, contra el vertical izquierdo. Y bueno, los palos no anduvieron con Sarabia hoy, eh. Tuvo la última, el palo le dijo no. Palo derecho. Ahora el palo zurdo la escupe. Está ganando Marruecos en los penales. Cuando ingresó Sarabia, Guti, aquí en los estudios centrales, lo primero que se dijo, este ingresa para patear penales, erra. Porque muchas veces pasa. Y no fue la excepción. Los palos no son amigos de Sarabia. La cruzó tanto que dio en el palo y arranca la serie arriba el conjunto africano. Va el 7, Zizic, para Marruecos. Bien, le va a pegar Ziyech al penal de Marruecos el siguiente. Es un buen partido, eh. Es un muy buen partido. Va a rematar el penal el segundo para Marruecos. Que gana 1 a 0 los penales que vivimos en Rádio Nacional, pie a la izquierda. Allá va. Gol, fuerte y al medio. Tributo al Schengue Morales, fuerte y al medio. Se tiró contra el vertical izquierdo, Simon. Está ganando Marruecos y hay que patearlos así. Con el segundo adentro, Marruecos están ganando los penales. Dos pasitos de carrera, bomba. Al medio y a otra cosa. 2 a 0 Marruecos. El 19, Carlos Soler para España, el segundo. En el complico Green City Fútbol Club, en la paja en el hora. Y se controla el fútbol 7 y 11. Dos canchas sintéticas, 5 de césped de natural. Los mejores camionatos para chicos y adultos. Además, de eventos y celebraciones. 0, 9, 2, 5, 6, 3, 8, 5, 9. Va a rematar Soler. El penal para España, gana Marruecos, 2 a 0. Le va a pegar Soler, toma larga carrera. Le va a pegar de pie a la derecha. Allá va Soler, 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 Soler. ¡El arquero! ¡El arquero contra la banda izquierda! Pero qué mal rebatado. ¡Qué mal rebatado! Se queda con el penal el arquero. Una masita de Soler. Otro de los que había ingresado. Otro de los que no cumple con España. Marruecos. Y una chance inmejorable de quedarse con la tanda de penales y meterse entre los ocho. El 24, el último futbolista en ingresar en Marruecos. Benaún. Para dar restapa, restareca sin la Gourmet. Y va a rematar. El 24, le va a pegar Benéún. Va a tomar carrera. Gana 2 a 0. El equipo de Marruecos en esta definición de penales. Con una carga emotiva enorme. En este Adria Education City. Le va a pegar el 24. Va a tomar larga carrera Benéún. Le va a pegar esta frontal. Sale. Allá va el arquero. El arquero Simón contra el vertical derecho. Remató mal, Juaco. Demasiado anunciado. Ataja al arquero de España. Demasiado anunciado. Bien, como vos decís. La cruza con pierna derecha. Tira muy corto. Una vez Simón adivina el palo. Y si adivina el palo con ese tirito. Era fácil de atajar la cosa. El 5. Sergio Busquets para España. El tercero. Aladar está Pau. Restará Cosira Gourmet. De la mano del chef internacional. Patricio Barreto. 093-557-607. Bien. Va a rematar Busquets del penal. Le va a pegar Busquets del penal para España. Va a tomar carrera Busquets. Se va a mover en el arco. El arquero Marroquía está Radio Nacional con los penales. Le va a pegar Busquets. Va a tomar carrera el capitán de España. Mirada fija en el arco. Le va a pegar Busquets en el estadio Education City. Allá va Busquets. El arquero. El arquero notable contra el vertical derecho. Anunciado. Demasiado. Tirado mal contra el vertical derecho. La verdad increíble. Marruecos. 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 Es el grito. Qué mal rematado, muchachos. Y el nacido en Canadá. Pero nacionalizado marroquí. Está siendo héroe y figura. Nacional de Marruecos. Porque en un, mira cómo, temeneo. Amagó para todos lados. Se jugó a la derecha. Fue un tirito de Busquets. Si estos nenes practicaron mil penales. No quiero saber cómo les iba a ir. Si no practicaban. Tres tirados de España. Tres cerrados. Tres masitas. Hasbú gasta dinero del estado para pagarle directores. Mientras despide y manda trabajadores al seguro de palo. Hasbú, Fusa, Pite, CNT. Bien. Va a rematar Hakimi. Si convierte. Marruecos. Se mete entre los ocho mejores. Le va a pegar Hakimi. Momento dramático. Le va a pegar Hakimi. Va Hakimi. La picó. Gol de Marruecos. La picó. Se tiró Simon contra el vertical derecho. La picó. Tributo al loco Abreu. Aquella tarde en el Soccer City. Hakimi. Mete a Marruecos. Y le da una trompada a la mandíbula de cristal a España. Demasiado. Demasiado color había tenido España. Se mete Marruecos. Sigue en esta Copa del Mundo. Y Marruecos. Con un nacionalizado español. Con un nacionalizado marroquí nacido en España. Picándole la pelota a Unai Simón. Con un golero nacionalizado. Marroquí nacido en Canadá. Atajando tres penales. Termina eliminando a ese rival de toda la vida en la geopolítica. Como fue España. En los penales el conjunto africano hace historia. Se mete por primera vez. En cuarto de final empata las mejores actuaciones africanas. Una España que arrancó con todo. Y que se fue apagando cada vez más lentamente. Para terminar en esta vela apagada por Marruecos. Marruecos pasa a cuarto de final. Hace historia. España prometió mucho. No dejó nada. Lágrimas de tristeza en los hinchas españoles. Lágrimas de felicidad en los hinchas marroquíes. Que fueron mayoría en este juego. Y en su golero Bono. Héroe nacional. Impresionante. El arquero de Sevilla que no para. De la emoción que está prácticamente desmayado. De la emoción que tiene el 1. Que fue la gran figura en esta tanda de penales. Pero la calidad de Hakimi. La picó como Luis Orloco Breu. Allá por Sudáfrica 2010. Un penal que pesaba mil kilos. Porque es la figura de este equipo. Porque tiene sus raíces en España. Y porque tiene también por supuesto que un gran pasado. En el fútbol español formado en la cantera del Real Madrid. Sin embargo tuvo una jerarquía a la hora de hacerse cargo de ese penal. Para esperar que se volcara Simón. Para picarla y para festejar con el pingüinito. Baila todo Marruecos. Porque están entre los ocho mejores. Y como bien decía Juaco. Están igualando la marca de un mejor equipo africano en esta copa. Están entre los ocho. Y porque no pueden soñar con hacer un gran partido. Frente a Suiza o frente a Portugal. Pero soñar porque no con ir un poco más aplicados a su librito. Una buena generación de futbolistas que entiende como nunca la idea de su entrenador. Bien. Ha ganado Marruecos por penales. Acá queda Gonzima. Queda Juaco Pinza. Queda Ramiro. Queda el Mariscal. Queda Nahuel. Se viene en un rato. Sigue el fútbol porque van a jugar Portugal y Suiza por la Copa del Mundo. Han sido más que amables. Sigue Marruecos por penales. Primer batacazo grande del Mundial. Han sido más que amables. Buenas tardes. Mil gracias. Mil gracias.